...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...de lo divino... ...oh, la ciencia... ...de la ciencia... ...lo me hago... ...de lo divino... ...el era... ...ciencia... ...y era... ...de menta... ...y de canela... ...y era... ...de bronce... ...sudo... ...el era... ...de menta... ...y el cante... ...de menta... ...mano... ...en... ...y de... ...y de...